Esto es, esto es Sazabrita Music Radio Bueno señores, seguimos acá en Sazabrita Music Radio en estos momentos en la noticia urbana Pues tenemos noticia de último minuto y es que nada más y nada menos Rochi, Rochi le manda fuego fuertemente al Alfa Así como lo oye, mira, él puso una publicación de Capo, puso una publicación Dice, este está loco por frenar donde Leo Refiriéndose a Leo Redé, que es uno de los productores que le está haciendo la música a Rochi Dice, ahora hay que hablar conmigo en el dembow El que se quiera doblar, que se doble Emma, voy para el estudio Esto fue un golpecito que le tiró a través de las redes Nada más y nada menos que Rochi al Alfa RD Pero aquí tenemos parte de lo que ocurrió en el estudio de lo que se está montando Atención a mi público, voy a hacer un disco con J Balvin ¿Qué hago? ¿Qué hago? Díganlo ustedes ¿Dembow o reggaetón? ¿Qué hago? ¡Viene huevos! ¡Viene huevos! ¡Viene huevos! ¡Ves! ¡Huevos! ¡El animal es de animal de birds! ¡Y cartón! ¡Y por qué! ¡Con frito! ¡Con frito! ¡Ya tú sabes! ¡Ya están los tigres! ¡Ahí están! ¡Dembow o reggaetón! ¡Tontón 80 y están los tigres! ¡Curándose ya tú sabes! ¡Así que va la vuelta! ¡Mira! ¡Dame a ver si por aquí hay algo más que me acaban de enviar también! ¡Eh! ¡Es lo que siento por el compañero! ¡Es el momento donde llegó el video! ¡Pero es todo loco! ¡Pero es todo loco! ¡Dame a buscarlo por aquí! ¡Dame a buscarlo por aquí! ¡Dame a buscarlo por aquí! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ve! ¡Ya vi dónde que está! ¡Me lo acaban de enviar señores! ¡So es noticia de último minuto! ¡Eh! Y tenemos que subirla para que ustedes les lleguen. ¡Mérenlo aquí! ¡Tengo el exmercito da miedo! ¡Vamos a darle de aquí! ¡No me gustaría, pero...! ¡Se nos joder! ¡Yo no robamos los buenos! ¡Te babies Jen y el curo, predián están la otra! Y que tú no sabes que fumas y yo fumo Estoy desacatado, todavía te vuelvo a parir Me gusta la avenida, sabes lo que consumo Fíjate que estás cantando, que yo estoy grabando Muchos domingos, bueno, vamos a ver si fuimos Luchas de boca y te rompen los mejitos Todas en el distalle, me llevo el pidecito Suáltame, hermanito, voy a frenar con el de aquí Tú estás poniendo huevos, te tiras por el picolín Yo soy una colega, como dice el artístico Cuando vuelva a la gente, un cual ya por la dosis Bueno, señores, así viene esta tiradera Donde le deja caer un par de cositas Al Alfa, el jefe, de Capo Music ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno Está fuerte la cosa, ¿eh? Estoy un poco afónico, acúseme, publico eso sobre Music Radio Realmente no tengo palabras para esta tiradera No sé de dónde surge La tiradera, no sé por qué La redacción de Roche El Alfa no se ha expresado Pero esto es música Sería bueno que Que se dejan que sea tres rounds cada uno Ya Para que demuestre uno Siempre quiere que se vayan al tercer round Yo no sé por qué Yo no sé por qué Que demuestre uno y que demuestre el otro El Alfa ha tirado mucho fuetazo en los temas Mucha puya, mucha indirecta, mucha directa Ha rapeado encima de algunos instrumentales Y le ha metido bien Roche, no hay que hablar, todo el mundo sabe Pegado con Ra, mató la liga Matando la liga con Dembou Pero no sé realmente De dónde viene el origen de la tiradera Tú sabes que dentro de la estrategia De Roche Está en algún momento determinado Él chimosea también A través de las redes Como para que La cosa se ponga al diente y picante Porque no es la primera vez Recuerda que en días anteriores Le dejó un comentario Prácticamente de la misma índole A musicólogo el libro Pero el cual fue Totalmente reputado Porque la mayoría de gente Lo que le decía Mira con Libreta no Ey con Libreta no Ey con Libreta no Con Libreta no La mayoría de los comentarios Recuerda que lo leímos acá Una gran parte de ellos Pues prácticamente Se la daba sin haber tirado ¿Tú sabes qué? A musicólogo el libro A musicólogo ¿Tú sabes qué? Yo estaba esperando esa guerra Si tú me habías dicho Que Roche viene Y tiene un fuetazo A musicólogo Pero al Alfa No entiendo por qué El Alfa No sé si personalmente O se manejó algo O hay algo por debajo Que yo no lo he visto en las redes Si recuerdo que el Alfa Subieron una foto Los piquilados con el Alfa Y vi que Roche Le comentó Fue a esa foto Ok Bueno realmente El por qué No lo sé No lo sé Pero vamos a esperar Porque tú sabes que a veces Pasan cosas Detrás de cámara Que uno no lo ve No tú sabes que muchas cosas A veces que uno no Le llegan a uno Cuando viene a ver Porque uno está en la farándula Y sabe que lo que espero A veces son cosas Que se quedan muy tapadas Y la gente no Yo voy a buscar En Instagram de los piquilados Dale, dale A ver Estos son los del millero Ellos subieron una foto Con Alfa Aquí fue que Roche Comentó Dice el Alfa Mundial Para decir Le dan mención A Hansel15 No entiendo No entiendo Por qué vino esto De Roche Arremeter Prácticamente contra el Alfa Quizás Roche Quiere medirse Ya que se ha medido En Ra Contra Algunos exponentes Quiere medirse El Dembow Pero quiere entrar El Dembow No diga con clase media Ni clase baja Ni con una clase similar Él quiere venir Con la clase más alta No, no Bueno, la clase más alta Es verdad Pero también Roche Está Eonji De tal nivel del Alfa El Alfa Le lleva un poco No vamos a hablar mentiras No, le lleva su número Se número lo lleva Sí, sí Le lleva Le lleva Por la trayectoria Pero acuérdate que Roche Cuánto Dembow ha hecho Tiene días Haciendo Dembow Sí, en verdad Sí, en verdad En RD Están picantes Los tres en la calle El Alfa Piquilado Y Roche Picante Picante Están los tres Hay más Hay más Pero como hablamos Hemos mencionado Estos tres Están picantes Ya fuera de RD Tú sabes que el Alfa Tiene su público Roche Tiene su público Claro El del Alfa Es más extenso Los piquilados Tiene su público Están sonando bien Y viene gira De esos muchachitos Para la calle Dos menos chitos Espero que se mantengan así Hansel Buen trabajo Estás haciendo Pero No sé Realmente Cómo viene lo del Alfa Y Roche El Alfa no ha respondido Ya Roche le tiró Su fuertazo Y está montando un tema ¿Qué tú opinas? Bueno No Vamos a ver En qué termina esto Nosotros Simplemente no hacemos eco Fue una noticia Una información De último minuto Y la dimos a conocer Acá en nuestro espacio Espero Que usted Nos deje su comentario Acá en la caja de comentarios Nos estire Por las redes sociales Nos diga Qué le parece Esta tiradera Que se avecina Este fuertazo Que le mandó Roche Viene con un tema Y todo Está disponible Ya en nuestras Plataformas digitales Está en nuestro Instagram En Sosobrita Music Radio Rayo Music RD También en The Capo Si usted puede entrar También busque la página Bloqueo Musical Bloqueo Musical Y siga La que son gente mía También De la activa Del clan Como dice Seguimos Como hace esto Sosobrita Music Radio Somos La Noticia Urbana